Asegura López Obrador que autoridades van contra call centers fraudulentos. El pasado 30 de mayo se dio a conocer que de la mayoría de estas empresas se encuentran en Jalisco. «Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas», declaró López Obrador. Zambarra Diagonal de Sánchez Luego de lo sucedido en Jalisco en las últimas semanas, donde los cuerpos de ocho jóvenes trabajadores de un call center quienes se hallaban desaparecidos fueron hallados en un barranco de Zapopan, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se investiga este tipo de empresas. Aseveró que es muy lamentable lo que ocurrió en este caso, sin embargo ya se trabaja desde el gobierno federal, de la mano de Estados Unidos, EU, y las autoridades del país vecino que identificaron las operaciones de empresas desde las cuales se defrauda a «extranjeros con inmuebles y tiempos compartidos». Tal vez te interese, López Obrador anuncia nuevos censos para tener certezas sobre desaparecidos. «Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas». Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado, e independientemente de lo que se dedicaban los que perdieron la vida, esto no puede permitirse aceptarse y que se aplique justicia, no de parte de delincuentes. Eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos a este caso y a otros, en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del estado y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos. El pasado 30 de mayo, este medio de comunicación dio a conocer que de la mayoría de estas empresas, identificadas por el Departamento del Tesoro de EU y relacionadas con el crimen organizado, se encuentran en Jalisco. De las 19 empresas anunciadas, 10 se encuentran en Guadalajara y 2 en Puerto Vallarta. Otras 6 se han...